En la historia de Hollywood, ¿qué pasa al final? Viene un problema, viene una situación difícil, hay que encararla. ¿Y qué pasa al final? Siempre ganan los buenos. Siempre ganan, siempre tienen que triunfar el bien o lo que ustedes quieran. Y hay una que otra gana el mal y lo que ustedes quieran, pero hay un desenlace. El problema con la vida, a diferencia de Hollywood, es que no llega nunca ese desenlace. Y entonces empieza uno a pensar en si estoy listo para enfrentar ese camino difícil, si estoy listo para trabajar en el camino difícil, aun y cuando no llegue la parte buena. Y yo les pregunto a ustedes, ¿les gustaría vivir toda su vida metidos en la trama del camino difícil? Porque esa es la pregunta. Ustedes creen que yo soy una persona exitosa y me voltean a ver y me dicen, ay sí, Carlos, y sus conferencias, y sus videos, y está loco el güey, y está feliz, y te gana un chingo en lana. Pero cuando te metes y vives mi vida a través de mis ojos, en realidad mi vida es una serie de fracasos en la que sigo insistiendo y sigo insistiendo con este gen de la acción. Porque sigo intentando cosas nuevas, porque sigo teniendo iniciativa, y esa iniciativa implica lo que yo llamo la imperfección infinita. Que estás todo el tiempo intentando estas cosas. Y cuando lo llevas a la arena de los negocios, Google tiene una regla que a mí me encanta, que se llama el 70-20-10. Y ellos te dicen, 70% de tu vida tiene que ser hacer tu trabajo todos los días. Pero 20% del tiempo te tienes que dedicar a iniciativas nuevas. ¿Qué iniciativa quieres detonar que te vaya a cambiar? Que quieras moverte, que te mueva a ti hacia adelante.